Ok, aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like Aja, aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like Aja, te aprueban con el pulgar, pero te señalan con el índice La inflamación del ego es más peligrosa y mata más gente que el apéndice Eres más famosa para todos, por tu foto todos a ti te quieren conocer Pero más que corazones y me gusta, sé que estando sola llora por el amor Tú tienes escasez, que eso me dio, me encanta y eso me asombra No necesito otra reacción para sentirme más hembra Chequea mi ubicación, estoy bajo su sombra No existe un mejor filtro que el que él me da con su gracia Yo no me muestro para que fulano me dé un like Que me dé un mention, que eso no me importa nada Yo quiero un mention cuando el rap se lista por ahí En el cielo y ante su trono esté parada Ok, aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like Aja, aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like Yo he visto personas detrás de la popularidad Que pierden respeto y por no juego sin integridad Con mensajes negativos llenos de morbosidad No le importa la gente, solo que eso se vuelva a viral Veo personas que dependen de un like Se quema todo el que juega con fuego Las visitas no te hacen el primero Búscate Dios de primero, tendrás bendiciones como un aguacero Ok, aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like Aja, aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like Un like por el cual se atreven a escribir, hacer y decir lo que no deben Con tal de que los demás aprueben y ver corazones y pulgares que llueven Hey bro, be original, don't fall into the superficial Bro, don't be a slave, you can go against the wave Yo sé que se siente bacanísimo, ser popularísimo y que te digan que eres cool Pero sin pagar el precio, altísimo de ser ridiculísimo y que un dedo te haga sentir full Si ya eres hijo de un rey, venga a vivir la verdadera movie en play Aja, Cristo te dio el ok, aunque el mundo no le guste te tendrá que dar play Aja, grábalo en tu mente, hey, no lo dudes ni un instante Atrévete a ser diferente, los likes no son los que te hacen importante Dios te hizo extraordinario, nunca creas lo contrario Que el like más necesario te lo dio Jesús muriendo en la cruz del Calvario Ok, aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no lo voy a perder solo porque me den un like Aja, aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no lo voy a perder solo porque me den un like Recuerda que hay dos tipos de personas Los que caen mal por hacer el bien Y los que caen bien por hacer el mal Tú decides a cuál grupo perteneces Ando con la patora Y desde Rara City Y este es su servidor Redimido, man Y el ·C Y el ·C Y el ·C